¡Vamos de regreso en Iquique al Día! Nuestra primera invitada tiene que ver con arte. Ella nos explicará exactamente de qué se trata esto del arte naif. Estamos con Joely Alegre, quien es artista plástica. Artista visual, ¿sí? Ella es Joely, ¿cómo estás? Hola, bien. Súper bien. Gracias por haber venido a nuestro programa. Joely, cuéntame un poco, ¿qué es lo que es esto del arte naif? Un arte de colores alegres, de colores planos, en el cual uno plasma las vivencias o las experiencias de vida en algo tan como tan puro. Y eso se genera al ver el cuadro. O sea, tú vas realizando y te vas dando cuenta usando los materiales que se ocupan, digamos, para este arte, que son colores flúor, colores fuertes, y se transforma en este arte bello que es el arte naif. Ahora, ¿hace cuánto tiempo que tú lo practicas? Hace 15 años. Hace 15 años. Me imagino que te llena el alma, que te encanta. Sí, es mi pasión, me encanta, amo lo que hago. ¿Logras vivir solo de estos cuadros? No, pero sí hago talleres de mi arte y sí puedo llegar a, sí, vivo de esto, vivo del arte. Pero con el tema del taller tiene que incluirse. Del taller más las exposiciones, la venta de los cuadros, pero más que nada el taller, digamos. Ok. Señor director, vamos mostrando los cuadros. Algunos que tenemos acá en el estudio me parecen bastante alegres. Bastante, bastante alegres. Joely, este, a ver, ay, perdón, ¿esto cómo se llama? El despertar de la conciencia en óleo y acrílico. ¿Qué quiere decir el despertar de la conciencia en este caso? Bueno, mira, detrás de esa ciudad, digamos, que representa esas pequeñas casas, pero para mí es una ciudad, hay un mandala detrás de una flor de loto. ¿Ya? Que está despertando a esa ciudad o a esas personas que están atrás de esas casas. Que están adelante del libro. Por eso se llama despertar de la conciencia. Sí. Cuando un pintor comienza un cuadro, ¿primero tiene la idea de lo que quiere expresar? ¿O primero hace el cuadro inspiradamente y luego se da cuenta de lo que hizo? Mira, primero es la idea de lo que se quiere pintar. Ya. Después de la idea va la creación en el boceto. Ya. Ya se va, digamos, plasmando en un blog. Y luego, cuando ya está, ese blog está listo, ya preparado, ya la creación está, digamos, plasmada. Recién se pasa a la tela. Acá tenemos otro cuadro que se llama Reina de las Flores y está hecho en acrílico. ¿Acrílico es el tipo de pintura, me imagino? Claro, el acrílico es una pintura que se basa al agua y que la ocupo mucho yo. Ya. Y el fondo de esa pintura es óleo. Sí. O sea, esto es óleo y el acrílico es esto que va a poner así. Y los detalles, sí, lo que es las flores y eso. ¿Y esto de Reina de las Flores te inspiraste en qué? ¿En qué me inspiré? En mí. Sí. En un momento, que lo que pasa que cuando uno pinta... Como una Frida Kahlo, como que te viste. Lo que pasa que cuando uno pinta, digamos, no sé si le pasará a todos los pintores, yo creo que sí, es que tú expresas emociones que vas sintiendo durante tu vida o durante lapsos de procesos diarios y de repente tú te sientes como una reina de las flores y quieres pintar eso y lo haces. Entonces, como... Yo creo que a la mayoría de los artistas le pasa en cuanto a la pintura, en cuanto a la música, en cuanto al arte, en cuanto a los poemas, qué sé yo. Sienten la necesidad de traspasar eso al telap. Yoli, ¿y cómo sientes tú? ¿Cómo ves? Deja primero mostrar este cuadro que también me parece tan lindo. Dice, camino hacia el portal de la felicidad. Camino hacia el portal de la felicidad. El animalito con la persona encima van caminando hacia un... Bueno, a ver. Esa pintura es como algo bien personal. Ya. Me gustaría explicártela, pero no te la puedo explicar, pero sí te puedo decir que es... ¿Cómo me gustaría explicártela? Lo que pasa es que es algo muy personal. Es algo muy personal. Ya, pero si lo pintaste, ¿por qué se te expresa algo? Claro, pero te lo voy a decir en formas generales. Esa persona va a hacer camino a la felicidad con ese animal. ¿También eres tú esa persona? Creo que sí. Sí, soy yo. ¿Crees que sí? Sí, soy yo. Y va al camino a la felicidad porque en ese instante iba camino a la felicidad. ¿Esto representa un momento de tu vida que ya no está, que ya no existe? Sí, sí existe, sí. Dentro de todo uno siempre está feliz. Sigue en el camino hacia la felicidad. Y además, de todas maneras, sí. Por eso te digo, en el arte hay mucha expresión. Y eso es lo que yo trato de decirle a todos mis alumnos, que expresen lo que sienten. Porque eso es lo más maravilloso que puede existir. No hacer algo que no tenga que ver, digamos, con la vida, con los sentimientos, con lo que uno va, digamos, desarrollando durante el tiempo, durante el día. O sea, que algo te pasó hermoso en un viaje y lo plasmas. Creo que eso es súper valioso. Ahora, Joely, cuéntame una cosa. ¿Cómo sientes que en nuestra ciudad, en nuestra región, se desarrolla este tipo de situaciones de artes, por ejemplo? ¿Sientes que existe interés real de parte del público, de parte de algunas empresas que puedan ser sponsors, o de parte de entidades gubernamentales, de servicios públicos, que puedan ahí estar apoyándote en este arte y dándole este empuje que muchas veces, económicamente, en países como el nuestro, en donde el arte es un poquito dejado de lado, no existe la plata. ¿Hay alguien ahí que te pueda apuntalar? Bueno, mira, me pasó la experiencia con Dos Mineras. A mí me invitaron a un festival internacional de arte naif el año pasado en Bélgica. ¿Fue increíble? Sí fui, pero costó un poco porque empecé... Mira, como artista local, digamos, yo necesitaba el apoyo de una empresa que me apoyara para poder representar a Iquique y a Chile afuera. Me costó harto. Fui a presentar cartas a Dos Mineras importantes. Una me ayudó, y lo agradezco mucho. La otra no me ayudó, pero viajé igual, feliz. Dejé una pintura ya naif en una galería de arte en Bélgica. No, se la regalé a la dueña de la galería de arte, que era un estilo naif, pero súper altiplánico, representando como a Chile, digamos, a Iquique en realidad. A Iquique en realidad, sí. Y quedo allá, hice talleres en Madrid, en Francia, aproveché todas las instancias de ese tiempo que estuve de poder desarrollarme un poco más en cuanto a mi arte. Y la empresa que no me ayudó, que no quiero dar nombre, sí me invitó a exponer a su sala de arte, ya dos veces, y yo feliz porque... Y ya has hecho las exposiciones. Sí, he hecho otras, pero la más importante fue esta, de esta sala de arte importante, donde fue mucha gente, y la que fue en Pica fue mucha gente también. Fue súper bien vista, digamos, por toda la gente que fue a verla, por los gerentes que fueron, súper bien. Y bueno, me gustaría tener el apoyo, digamos, más que uno no tenga que estar golpeando tantas puertas, o sea, más o menos así como... Falta muchísimo apoyo, falta muchísima promoción de este tipo de cosas. Además, me imagino que el arte no solamente tiene un encanto que te llene el alma, que te llene el espíritu, me imagino que el arte también tiene una forma, cuando haces el que te gusta, te relajas, te sientes bien, te sientes realizado. Etcétera, etcétera, ¿o no? Mira, sí, la verdad, la gente... O tú eres una de esas pintoras que se levanta y dice, ¡ay, hoy día me encargaron dos cuadros, qué lata, no sé, qué tontera pintar! No creo que sea así. No. ¿Cierto? No, no hago eso. Pero sí yo trato del taller mío, de mis alumnos adultos, que van mucho por una terapia, digamos, por una terapia de relajación, de... Muchos de tus alumnos van por terapia de relajación. Los adultos. Los adultos, sí. Los chicos van porque necesitan desarrollarse como artistas, o sea, como niños, digamos, que están todo el día pintando en la casa. Claro. Los adultos igual van por el mismo camino, pero más van por un tema de tranquilidad. Por lo mismo, bueno, te quiero contar algo que igual tiene que ver mucho con esta nueva etapa del taller de arte creativo, que es mi taller, que voy a hacer un seminario el 2015 en Boston, de una técnica americana, que se llama Centengri, que se trata de la meditación y la capacidad de concentración en un estado mental súper potente, en el cual se trabaja mediante el dibujo. ¿Alguien te está auspiciando? Nadie. Esto lo vas a hacer sola. Yo feliz... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ese es mi tema. Yo quiero hacer ese seminario para poder crecer en cuanto a poder enseñar esto, que es súper importante, que acá en Chile, súper pocas... Yo creo que en realidad no mucha gente lo sabe, que se da solamente en una parte en el mundo, que es en Boston, donde salen profesores certificados con esta técnica americana y sería feliz yo si alguien me apoyara para poder hacerlo. Sale carísimo. Sale... Mira, el taller no es tanto, el costo del viaje es lo caro. ¿Cuánto tiempo es? Es una semana. Ok. Yo le debo despedirme, ¿dónde queda tu taller? Bueno, mi taller queda en Playa Brava, en la calle Rosamelia, número 2250. ¿Taller de arte creativo? Sí. 610-22252. ¿Celular? 610-22252. ¿Cuántos dos? 22252. Ok. Yo le alegro entonces con su taller de arte naif. La pueden llamar al 610-22252. Yo le, gracias por haber venido, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitar. Que te vaya muy, muy bien con tu taller. Ok. Y saludo a tus alumnos, que uno de ellos, Pipe Gallardo, fue justamente quien me contactó para que te pudiéramos traer, porque creé que tu arte merecía aparecer en televisión. Sí, de más. Que estés muy bien. Ya, igual, gracias. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato acá en Iquicaldía. ¡Suscríbete al canal!